Bueno, observen estas imágenes, hoy más temprano hablábamos con la víctima de este accidente de tránsito quien denuncia que la persona que causó el accidente cometió no solamente una imprudencia, una falta de tránsito al cruzar el semáforo en rojo, sino que además omisión de auxilio porque desapareció del lugar y hasta ahora no se hace responsable del accidente. Vean bien, esto ocurría en San Lorenzo, si no estoy equivocado, en la calle Saturio Ríos y 10 de agosto y observen en la esquina a la derecha como está en rojo el semáforo y ahora se va a poner en verde, ahí está, acaba de cambiar a verde la luz del semáforo y el vehículo que causó el accidente pasó claramente en luz roja y huyó del lugar. La víctima justamente pide justicia, pide que quien haya sido responsable sea a cargo de los gastos médicos, está con problemas para poder incluso retornar al trabajo. Ahí están, las imágenes son muy claras y ahora también depende de la fiscalía llevar una investigación respecto a este tema. Saturio Ríos, 10 de agosto.